Rueda de Falkirk La Rueda de Falkirk es una peculiar y única obra de ingeniería localizada cerca de Falkirk, una localidad del centro de Escocia, de ahí su nombre. Se trata esencialmente de un ascensor de barcos giratorio con aspecto de noria y está encargado de conectar el canal Fort y Clyde con el canal Unión, los cuales están separados por una diferencia de altura de unos 24 metros aproximadamente. Su construcción se llevó a cabo entre los años 2000 y 2002 y actualmente es capaz de subir y bajar hasta 8 embarcaciones simultáneamente o el equivalente a unas 600 toneladas en total. Oxagón Arabia Saudí continúa siendo uno de los mayores productores de petróleo del mundo, pero viendo que esta riqueza algún día se les puede acabar, han decidido destinar importantes inversiones a las energías renovables para así diversificar. Y es precisamente de esta forma como surge el proyecto Oxagón, una ciudad industrial ubicada en el Mar Rojo, cerca del Canal de Suez, que se posiciona estratégicamente en una región que es atravesada por cerca del 13% de todo el comercio mundial. Se trata por tanto de la ciudad industrial más grande del mundo y se basará en energías 100% renovables, utilizando el hidrógeno como único combustible. Además, el núcleo del desarrollo industrial se asentará sobre siete industrias impulsadas por energías renovables, entre las que se encuentran la energía sostenible, la movilidad autónoma, la innovación en el agua, la producción sostenible de alimentos, la fabricación digital y los métodos modernos de construcción. Para lograr todo esto, Oxagón ya tiene planeado un sistema de suministros totalmente integrado y unificado, evitando de esta forma retrasos en el transporte y logrando por tanto un proceso de producción avanzado y sin emisiones. Gracias a todo esto, se espera que Oxagón sea un catalizador para el crecimiento económico de Arabia Saudí en los tiempos venideros, contribuyendo de esta forma a redefinir el enfoque mundial del desarrollo industrial en el futuro. Puente Levitante Iniciado en el año 2019 y completado tan solo tres años después, en el 2022, el Puente Luchiyang, localizado al oeste de la provincia de Yunnan, es una proeza ingenieril china que se haya suspendido sobre un abismo montañoso como un coloso de acero y hormigón, desafiando la gravedad como si estuviese levitando. Este efecto se consigue gracias a que su impresionante estructura de casi 800 metros de longitud está ubicada a más de 300 metros sobre el vertiginoso acantilado, y además, únicamente ha sido construida valiéndose de una descomunal torre de algo más de 150 metros de altura, que a su vez sostiene la carretera mediante el uso de cables de acero y dos puntos de apoyo a ambos lados del valle, atravesando de esta forma literalmente la montaña con túneles. Gracias a todo esto, con sus dos vías y cuatro carriles para el tráfico, este espectacular puente consigue reducir drásticamente el tiempo de viaje de los ciudadanos chinos de la región. Aunque todo sea dicho, esta virguería de ingeniería china no es apta para aquellos conductores que tengan vértigo, puesto que circular por él requiere bastante valor o, como mínimo, no mirar al vacío. Gran Mezquita de la Meca La Gran Mezquita de la Meca, conocida en árabe como Al-Mashid al-Haram, o lo que viene a significar Mezquita Sagrada, está situada en la ciudad de la Meca, en Arabia Saudí. La primera mezquita se construyó allá por el año 638 d.C., aunque ha sido objeto de importantes renovaciones y ampliaciones a lo largo de los años, estando bajo el control de diferentes califas, sultanes y reyes, por lo que ha evolucionado muchísimo desde aquel entonces. Su epicentro es la Kaaba, el templo más sagrado del Islam, y que consiste en un cubo de 10 metros de ancho por 12 de largo y por 15 de alto, envuelto en seda y a la cual todo musulmán debe acudir al menos una vez en la vida, si tiene la opción. Para acogerlos, esta descomunal mezquita de unos 320.000 metros cuadrados, se extiende a dos niveles a los que se añade una inmensa terraza, un subsuelo e impresionantes explanadas a su alrededor, pudiendo llegar a acoger a más de un millón de fieles a la vez, lo que la convierte en la mayor mezquita del mundo. Canal Raido Dividiendo en dos Ottawa, la capital de Canadá, el Canal Raido, es uno de los principales emblemas de la provincia canadiense de Ontario. Este monumental canal de principios del siglo XIX, se extiende a lo largo de algo más de 200 kilómetros, por los cursos de los ríos Raido y Kataraqui. Se construyó con fines principalmente militares y estratégicos, en una época en la que Gran Bretaña y los Estados Unidos se disputaban el control de la región, y fue uno de los primeros canales diseñados específicamente para la navegación de barcos de vapor, poseyendo un importante conjunto de llamativas fortificaciones. Y aunque el Canal Raido es una verdadera maravilla durante el verano, sus inviernos son casi mágicos, ya que aproximadamente de enero a marzo, sus aguas se congelan hasta unos 7 metros de profundidad, constituyendo la pista de hielo más larga del mundo, con sus casi 8 kilómetros de largo. Factoría Volkswagen Ubicada en Wolfsburgo, la factoría Volkswagen es la fábrica de coches más grande del mundo. De hecho, es literalmente una ciudad dentro de una fábrica de automóviles, contando con nada menos que 6 millones y medio de metros cuadrados. Y es que, la expansión y el éxito de Volkswagen consiguieron que una pequeña ciudad creada de la nada allá por el año 1938, se convirtiera poco a poco en una enorme ciudad, hasta el punto de que hoy en día viven en ella más de 120.000 habitantes. En esta factoría trabajan más de 21.000 personas, pero si le sumamos también los que trabajan en administración, investigación y otros departamentos de la ciudad, llegamos a más de 72.000 personas, que es más de la mitad de los habitantes de la ciudad. Por todo esto, y con un coste estimado de más de 750 millones de dólares, esta factoría de Volkswagen no solo fue la primera fábrica de la marca, sino que a día de hoy es, con diferencia, la más grande de la multinacional, con una capacidad de fabricación automovilística superior a las 800.000 unidades anuales. Estadio Ciudad de la Educación Conocido como el Diamante del Desierto, este espectacular estadio, inaugurado allá por el año 2020, lo podemos encontrar en Rayán, concretamente en el campus universitario de la Ciudad de la Educación, propiedad de la Fundación Qatar, una organización sin ánimo de lucro que busca promover la ciencia y la investigación en el país. La capacidad que tiene este recinto es de hasta casi 45.000 personas, y hacer lo posible tuvo un desorbitado coste de alrededor de los 700 millones de dólares. Ahí es nada. Toda esta descomunal fortuna hizo posible la construcción de este estadio con forma de diamante ovalado, adornado por complejos patrones geométricos que parecen cambiar de color cuando les da el sol. Pero es que además no solo es que su belleza exterior sea extraordinaria, es que también está catalogado como uno de los estadios más eficientes del mundo. Represa de Itaipú Situada en la frontera entre Paraguay y Brasil, sobre el río Paraná, la Represa de Itaipú ostenta el título de ser la represa con mayor producción de energía del planeta, siendo la central eléctrica más grande de América y la segunda más grande del mundo después de la presa de las Tres Gargantas que ya pudimos ver en el capítulo anterior. Este megaproyecto que comenzó a desarrollarse allá por el año 1971 y que finalizó completamente en el año 2007, se valió para su construcción de más de 12 millones de metros cúbicos de hormigón, o el equivalente a más de 200 estadios de fútbol, a la vez que se utilizó tanto hierro y acero como para fabricar cerca de 400 torres Eiffel. Esto la dota de un alto máximo de más de 190 metros, o el equivalente a un edificio de 65 pisos y un largo de casi 8 kilómetros. Además, hay que sumarle sus 20 descomunales turbinas que son capaces de generar nada menos que 700 megavatios hora cada una. Para que os hagáis una idea de cuánto es esto, la energía producida por esta presa en un buen año podría abastecer el consumo de electricidad de todo el mundo durante un par de días. No es de extrañar, por tanto, que el precio de este coloso de ingeniería haya tenido un coste total estimado en nada menos que 36.000 millones de dólares. Mansión Firefield Este increíble y lujoso palacio está ubicado en Sagaponac, Nueva York, y se extiende sobre un área de más de 25 hectáreas. La propiedad tiene 29 habitaciones, un salón comedor de 27 metros de largo, una planta de energía propia y baños suficientes para darnos una ducha en uno diferente cada día durante más de un mes. Pero esto no es todo, ya que también cuenta con una cancha de baloncesto, una bolera, pistas de tenis y de squash. Por si acaso, nos apetece hacer ejercicio. Y todo ello por unos 250 millones de dólares. ¿Qué más se puede pedir? Eurotúnel El Eurotúnel, también conocido como el túnel del Canal de la Mancha, es un túnel ferroviario inaugurado el 6 de mayo de 1994 que cruza el Canal de la Mancha, uniendo Francia con el Reino Unido. En este megaproyecto intervinieron un total de 8.000 obreros, de los cuales el 50% eran británicos y el otro 50% eran franceses. Y, como en toda construcción de un túnel, fueron necesarios profundos estudios geológicos para llevar a cabo la obra. La infraestructura cuenta con tres túneles, dos de ellos con algo más de 7 metros y medio de diámetro, y los cuales están destinados al transporte de personas, vehículos y mercancías. El tercero, de casi 5 metros de diámetro, fue construido para realizar las operaciones de mantenimiento o para que sea utilizado en caso de emergencia. Como era de esperar, la construcción se enfrentó a tareas muy duras y complejas, como por ejemplo la excavación de hasta 153 kilómetros de terreno, en la que se utilizaron 12 tuneladoras, siendo necesario también un millón de toneladas de hormigón aproximadamente. Gracias a todo esto, el Eurotúnel es una de las maravillas de la ingeniería más famosas del mundo, contando con una longitud de unos 50 kilómetros, y siendo por supuesto muy importante destacar que gran parte de esta, unos 39 kilómetros, es submarina. Por ello, podemos hablar sin lugar a dudas de uno de los túneles submarinos más grandes de todo el planeta. CCTV La sede de Televisión Central de China, o sede de la CCTV, es un curioso rascacielos de 234 metros que desafía la ingeniería de construcción y las leyes de la gravedad con su inusual diseño. No es por tanto una torre tradicional, sino un bucle continuo, construido a partir de dos secciones que más tarde se unieron para completar el ciclo. El proyecto comenzó en el año 2004 y fue inaugurado oficialmente en el año 2008 con motivo de las Olimpiadas de Beijing, aunque las obras no fueron terminadas hasta el año 2012. Su conste fue de unos 850 millones de dólares y cuenta con 473.000 metros cuadrados de espacio repartidos en 44 plantas, así como 75 ascensores para recorrerlas. Canal de Suez Situado en Egipto, el Canal de Suez es con diferencia una de las obras de ingeniería más importantes de nuestra historia, ya que gracias a él se logró unir el Mar Mediterráneo con el Mar Rojo, creando por tanto una ruta marítima más corta entre Europa y Oriente sin tener que rodear el continente africano, lo que lo retrasaría unas tres semanas más o menos. Este fascinante atajo marítimo finalizó sus obras allá por el año 1869 con una longitud de unos 193 kilómetros, una profundidad de aproximadamente 24 metros y un ancho máximo de unos 350 metros. La parte negativa es que, dado que al principio no se disponía de maquinaria y todo tenía que hacerse a mano en este infernal clima desértico, del millón y medio de trabajadores que participaron en su construcción, se estima que más de 120.000 perdieron la vida en esta legendaria obra por la que en la actualidad pasan alrededor de 20.000 embarcaciones al año. Gran Muralla China La Gran Muralla China La Gran Muralla China es una de las obras de ingeniería antigua más fascinantes que se hayan creado y no es para menos, ya que se tardaron más de 2.000 años en construirla. Se trata de una fortificación que se empezó a crear en el año 200 a.C. y que finalizó en el año 1644, siendo partícipes en su construcción entre medio millón y un millón y medio de soldados. Su objetivo principal, aunque tenía otros, era proteger la frontera norte del Imperio Chino de los ataques de los mongoles y otros grupos considerados bárbaros por ellos. Y es que tal debía ser la molestia de los invasores para los chinos que contando ramificaciones y construcciones secundarias, la Gran Muralla China tenía más de 21.000 kilómetros de largo que iban desde la frontera con Corea hasta el desierto de Gobi. No obstante, hoy en día, tan solo se conserva un 30% de lo que fue. Su muro mide en promedio de 6 a 7 metros de alto y de 4 a 5 de ancho, construido a base de piedra caliza, granito o ladrillo cocido, dependiendo del material que abundara en los lugares por los que iba pasando. Por todo esto, la Gran Muralla China es, incluso hoy en día, un gran punto de interés turístico al que acuden cientos de miles de turistas cada año, además de ser también una de las siete maravillas del mundo moderno. Gran Colisionador de Hadrones Situado en la frontera franco-suiza, cerca de Ginebra, el Gran Colisionador de Hadrones es el acelerador de partículas más grande y potente que jamás haya existido. Fue construido por la Organización Europea para la Investigación Nuclear entre los años 1998 y 2008, en colaboración con más de 10.000 científicos, encontrándose en un túnel de 27 kilómetros de circunferencia y a una profundidad de 175 metros bajo tierra. En el marco de la física, su objetivo fundamental es responder a algunas de las preguntas de la física que se refieren a las leyes básicas. Sin embargo, gracias a los aceleradores de partículas y a la necesidad de desarrollar tecnologías paralelas para su construcción y funcionamiento, se han conseguido otros logros que han contribuido al desarrollo de la ciencia y al bienestar de la humanidad de forma considerable. Algunos ejemplos los encontramos en la informática, la criptografía moderna, el posicionamiento geográfico por satélite o en la digitalización de imágenes médicas y la radioterapia, entre muchas otras. Por todo esto, el Gran Colisionador de Hadrones es considerado uno de los proyectos más increíbles, ambiciosos y costosos que existen en el mundo, con un presupuesto estimado en el año 2010 de aproximadamente 9.000 millones de dólares, siendo por tanto, sin lugar a dudas, una verdadera maravilla de la ingeniería. The One Este palacio postmoderno está situado en el lujoso barrio de Bel Air, conocida como la The One o la número 1, más que una casa es una lujuria. En total, tiene 20 dormitorios y 30 cuartos de baño. Y es que, esta espectacular casa no está pensada para llevar una tranquila vida familiar. De ahí, que también cuente con una discoteca, un casino y hasta una bolera. La sauna, el campo de golf y el helipuerto son otras de las muchas extravagancias que ofrece una mansión donde el espacio es amplio hasta para los vehículos, ya que el garaje puede albergar hasta 30 de ellos. Y todo ello por unos más que razonables 500 millones de dólares. Telosa Telosa es un ambicioso proyecto que busca crear una ciudad completamente nueva en un desierto de los Estados Unidos. El responsable de este plan es el multimillonario Mark Lord, ex directivo de Walmart y dueño del equipo de la NBA Minnesota Timberwolves. El objetivo de esta ciudad es convertirse en un modelo de sostenibilidad y solidaridad para las generaciones futuras y se ha propuesto como objetivo albergar a unas 50.000 personas en sus primeros años, una cifra que podría aumentar hasta los 5 millones en las siguientes cuatro décadas. La ciudad se basará en energías renovables y prohibirá los combustibles fósiles, además de dar prioridad a bicicletas y peatones en sus calles y espacios públicos. Además, Telosa ofrecerá un modelo social, solidario y justo en el que se promoverá la democracia participativa transparente y aunque hasta la fecha aún no se ha definido el lugar exacto en el que se construirá la ciudad, se han barajado diversas ubicaciones entre las que se encuentran principalmente Nevada, Utah, Idaho, Arizona, Texas o la región de los Apalaches. Estación Espacial Internacional Ubicada a unos 390 kilómetros por encima de la superficie terrestre, la Estación Espacial Internacional es un proyecto de colaboración internacional, tal y como su nombre indica, entre las agencias espaciales de Estados Unidos, Rusia, Japón, Europa y Canadá, que lleva estando operativa desde el año 2000. Se trata básicamente de un laboratorio de investigación en el que se realizan diversos estudios sobre astrobiología, astronomía, meteorología, física y otros muchos campos. Compuesta por módulos de alimentada mediante paneles solares, este megaproyecto comenzó a desarrollarse a mediados de los años 90 y todavía a día de hoy sigue desarrollándose y evolucionando. No obstante, es probable que a finales de esta década la estación deje de estar operativa debido a que la antigüedad de las instalaciones hace que su mantenimiento sea cada día más difícil, por lo que es bastante probable que en las próximas décadas veamos orbitar nuevas estaciones alrededor de la Tierra. Aún así, no cabe duda que la Estación Espacial Internacional ha sido todo un hito en la historia espacial de los seres humanos, estando considerada como uno de los mayores logros de la humanidad, a la vez que es la construcción más cara creada hasta la fecha, con un precio estimado en más de 150.000 millones de dólares. Puente de Beipanjian El Puente de Beipanjian es un puente atirantado de cuatro carriles en la frontera entre las provincias de Wingshou y Yunnan, el cual comenzó a construirse en el año 2011 por un equipo de más de mil ingenieros y técnicos y que tras su finalización en el año 2016 se convirtió automáticamente en el puente más alto del mundo. Con poco más de 1.340 metros de largo por 565 metros de alto en su punta más elevada, este colosal puente dispone de una altura equivalente a un edificio de 200 pisos. Pero si hay algo que destaque en esta impresionante obra de ingeniería, fueron las condiciones extremas en las que fue construido, ya que se trata de una zona altamente montañosa e inestable, que cuenta además con un durísimo entorno climático. Gracias a todo esto y con un coste estimado en unos 144 millones de dólares, esta fascinante maravilla de la ingeniería se ha vuelto todo un icono de la arquitectura a nivel mundial, así como un gran escaparate de lo que es capaz de crear el gigante asiático. Petra A Petra se la conoce como la ciudad perdida, no solo porque así lo estuvo durante siglos, sino también porque quedó oculta bajo la arena. Fuertes tormentas, terremotos y numerosas inundaciones la fueron enterrando poco a poco hasta el punto de que únicamente el 20% de la ciudad es actualmente visible, aunque las excavaciones continúan desenterrando edificios. No obstante, en su día Petra prosperó gracias a la avanzada ingeniería de los navateos para administrar el sistema de riego y almacenamiento. Esto por supuesto fue algo decisivo para poder vivir en este seco y árido lugar, ya que gracias a la creación de una red compleja de cisternas, presas y canales lograban mantener un suministro de agua durante todo el año. Además, y contrario a lo que se pueda creer, la ciudad de Petra no fue construida con piedras, sino excavada y esculpida en la roca, formando de esta forma un conjunto monumental, único, que le valió para ser incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad en el año 1985 y donde llegaron a vivir en su apogeo más de 30.000 personas. Puente de Aiguille Dumidi Pocos lugares en el mundo resultan tan impresionantes como la Aiguille Dumidi, una elevación rocosa de casi 4.000 metros de altitud coronada por una torre que parece elevarse hasta el cielo y a la cual se puede acceder a través de un aterrador telesférico que sube hasta la cima y el cual podéis coger si no tenéis vértigo, claro, puesto que de lo contrario probablemente os dé un ataque de ansiedad. Aparte de esto, el brutal desnivel también causa efectos en nuestro cuerpo no solo psicológicos sino también a nivel físico por lo que subir tan solo unos pocos escalones a tal altitud puede resultar una tarea verdaderamente agotadora y no son pocos los emocionados turistas que sufren por ello de mareos, cefaleas y vértigos. Y aquí no acaba todo ya que en este lugar también se encuentra uno de los puentes más vertiginosos que vais a ver en vuestra vida con una caída que corta el aliento y por el que deberéis pasar si sois valientes para acceder a la última gran sorpresita del lugar un terrorífico mirador completamente de cristal al cual podréis acceder para sentir los escalofríos de tener bajo vuestros pies decenas de cientos de metros de puro vacío. Finca Ellison Localizada en Goodside, California la finca se parece más a un complejo habitacional que a una casa porque cuenta con 10 construcciones. Esta mansión de estilo japonés es sin duda alguna una de las más bonitas del mundo además de adaptarse increíblemente bien con el paisaje. La casa tiene muchas ventanas alrededor de la fachada dispuesta en dos niveles con 7 dormitorios y 8 baños. Cabe destacar que no le falta ningún detalle japonés alrededor de la vivienda incluyendo una casa para el té cascadas estanques un spa y una piscina que se integra con el entorno como si fuese natural. Puente SR 520 Ubicado en Seattle Estados Unidos y cruzando el lago Washington el SR 520 cuenta con una longitud de 2,3 kilómetros que a su vez forma parte de un trayecto de 4,7 kilómetros y que ha tenido un coste de más de 4.600 millones de dólares. Su fabricación como podréis imaginar no ha sido coser y cantar ya que se han necesitado más de 250.000 toneladas de hormigón las cuales le otorgan la forma a la vez que son su sustento. La razón de esta increíble estructura no es por estética ni mucho menos sino porque el lago por el que pasa tiene más de 60 metros de profundidad y el problema de que en sus profundidades está lleno de sedimentos blandos por lo que sería arriesgado y peligroso realizar otro tipo de obras en este lugar. Gracias a esto esta fascinante maravilla de la ingeniería es capaz de soportar hasta cierto punto los terremotos las olas de gran tamaño o vientos de hasta 150 kilómetros por hora Estadio Al-Yanou El Estadio Al-Yanou se encuentra localizado en la ciudad qatarí de Al-Waqra ubicada al este del país con un coste de construcción de unos 572 millones de dólares y una capacidad para 40.000 espectadores este asombroso estadio cuenta tanto con un campo de fútbol como con una pista de atletismo por lo que es un estadio multiusos su creación está inspirada en los barcos Dow unas embarcaciones de origen árabe caracterizadas por su vela triangular y bajo calado que se movían tradicionalmente a través de las corrientes del Golfo Pérsico además dispone de un fascinante techo operable que se puede abrir y cerrar así como de un innovador sistema de refrigeración alimentado por energía solar que lo hace altamente eficiente energéticamente hablando Canal de China El Gran Canal de China es el canal artificial más grande que se haya creado en toda la historia de la humanidad su construcción se llevó a cabo por los emperadores chinos de la dinastía Sui comprendida entre los años 581 y 618 llegando a cubrir nada menos que cerca de los 1800 kilómetros de recorrido su misión era satisfacer las necesidades de las ciudades importantes mediante el transporte de mercancías por él y permaneció en activo hasta el siglo XIX momento en el cual sufrió una serie de modificaciones que en muchos casos culminaron en desastrosas inundaciones acabando varias secciones deteriorándose hasta quedar separadas del cuerpo principal del canal por esta razón actualmente está dividido en 7 subcanales y muchos de ellos están o muy contaminados o no tienen niveles suficientes de agua para la navegación pero los más grandes como son el canal Li y el Yangnan siguen siendo utilizados para el transporte de carbón y otros materiales estimándose que por ellos se mueven anualmente alrededor de 100 millones de toneladas de carga Puente Celestial En el condado de Pintang en la provincia de Guingzhou al suroeste de China se alza con firmeza este prodigioso puente abarcando más de 2100 metros sobre un profundo valle construido entre los años 2016 y 2019 este puente se compone principalmente de tres descomunales torres midiendo la mayor de ellas poco más de 330 metros de alta es decir unos 30 metros más alta que la torre Eiffel así como de multitud de cables atirantados para soportar toda la estructura su coste fue bastante barato teniendo en cuenta la magnitud del asunto y los desafíos ingenieriles que le supuso a los ingenieros y obreros chinos puesto que les salió por unos 1500 millones de yuanes o lo que vienen a ser unos 215 millones de dólares al cambio y digo que le salió barato porque desde su apertura este increíble puente apodado el puente celestial porque en ocasiones debido a su altura las nubes parecen engullirlo ha mejorado notablemente la eficiencia del tránsito en la zona reduciendo considerablemente la pobreza en las regiones rocosas y desertificadas de las provincias vecinas biodiversidad 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 es un proyecto centrado en la creación de un destino global sostenible donde la cultura la ecología y el crecimiento económico se combinen en una de las zonas con más biodiversidad del planeta como es la costa sur de la isla de Penang en Malasia el proyecto se divide en tres fases complementarias cada una con un enfoque en un aspecto específico de la biodiversidad y la sostenibilidad la primera isla está dedicada a destinos activos y tecnología la segunda es un centro de negocios organizado alrededor de humedales urbanos protegidos y la tercera es una isla dedicada a la vida ecológica organizada alrededor de un puerto deportivo central el proyecto busca fomentar la sostenibilidad ambiental la inclusión social y el desarrollo económico en la región además incluirá una red de transporte público autónomo basado en agua aire y tierra que tiene como objetivo conseguir un ambiente libre de automóviles utilizando una red de carreteras seguras y acogedoras para peatones y ciclistas por otro lado los edificios se construirán utilizando materiales sostenibles y eficientes como el bambú y el hormigón verde el cual consiste en materiales reciclados y desechos industriales esperándose que sirvan como un destino global sostenible y atractivo donde la cultura la ecología y el crecimiento económico puedan coexistir y prosperar 5G el 5G ya está aquí y ha llegado para quedarse se trata de una nueva tecnología surgida en el campo de la ingeniería de las telecomunicaciones que cambiará en los próximos años la forma en la que nos comunicamos su denominación 5G hace referencia a la quinta generación de redes móviles que conocemos muy atrás han quedado ya aquellos teléfonos con 1G que únicamente nos permitían hablar los 2G con los que podíamos enviar SMS el 3G gracias al cual podíamos navegar por internet o el actual 4G que trajo consigo la capacidad de ver vídeos online en tiempo real algo que hoy en día vemos como algo normal pero que hace tan solo unos pocos años era impensable pues bien el 5G juega en otra liga bastante superior a los ya nombrados pudiendo navegar por internet a velocidades de nada menos que 100 gigabytes por segundo con una latencia es decir un tiempo de respuesta de unos 5 milisegundos lo que supone un periodo de reacción casi imperceptible para los seres humanos esto hará por tanto que prácticamente todo lo que esté conectado a internet pueda interactuar con nosotros y entre sí otorgándonos capacidades como de por ejemplo desplegar coches autónomos realizar operaciones médicas a distancia manejar robots industriales controlar los hogares inteligentes y muchos otros usos que irán llegando con el venir de los años proyecto Toshka localizado en el sur de Egipto el canal de Toshka es un proyecto hídrico que tiene como objetivo aumentar las superficies cultivables de Egipto como parte de este ambicioso proyecto se construyó además en el lago Nasser en el año 2005 la estación de bombeo más grande del mundo dicha estación está preparada para extraer hasta 360 metros cúbicos de agua por segundo para que os hagáis una idea con esta bomba podríamos llenar una piscina olímpica en menos de 10 segundos pues bien toda esta agua es transportada a través de canales con una longitud total de unos 310 kilómetros en cuanto al coste del proyecto según informó el gobierno egipcio se estima en menos de 100 millones de dólares no obstante especialistas de Estados Unidos lo calcularon en casi 90.000 millones de dólares unas 900 veces más Big Dick El proyecto de ampliación de las principales vías de comunicación de Boston es la obra de ingeniería civil más grande creada en Estados Unidos en esta descomunal obra se utilizaron técnicas de ingeniería y construcción sorprendentes y casi un cuarto de siglo desde el año 1982 al 2003 fue el tiempo necesario para llevar a cabo una gesta que consistió en soterrar la principal arteria de la ciudad de Boston y convertirla de la antigua autopista de 6 carriles en la altura que era en otra de 10 carriles bajo tierra enlazándola con un puente atirantado de 10 carriles y otro de 4 paralelo a él ambos incluidos en el proyecto y con la I-90 la autopista de peaje de Massachusetts que a su vez también fue ampliada bajo tierra el objetivo no era otro que aumentar la capacidad de las vías construidas en el año 1959 con vistas a que circularan con comodidad unos 75.000 coches al día y que a mediados de los años 90 se habían quedado muy pequeñas para los casi 200.000 vehículos que se movían por ella diariamente el proyecto hoy en día ya finalizado tiene una capacidad para 250.000 vehículos diarios y tuvo un coste estimado de unos 22.000 millones de dólares Machu Picchu cuna del imperio inca Machu Picchu está ubicado a 2.430 metros de altura en un paraje de gran belleza en medio de un bosque tropical de montaña este santuario fue probablemente la realización arquitectónica más asombrosa del imperio inca en su apogeo se cree que fue construida a mediados del siglo XV y está dividida en dos grandes sectores el agrícola formado por un conjunto de terrazas de cultivo y el urbano que es aquella parte donde vivieron sus ocupantes y donde desarrollaron las principales actividades civiles y religiosas para la ejecución de una obra de tal majestuosidad se necesitó el trabajo de miles de hombres e incluso aún así todavía a día de hoy aún no se tiene una idea precisa de cómo hicieron los incas para que las piedras talladas encajasen en Machu Picchu y el resto de construcciones del imperio con tanta perfección esta construcción así como su imponente diseño le han valido para ser considerada una de las siete maravillas del mundo moderno sistema MOSE el sistema MOSE o módulo experimental electromecánico es un sistema destinado básicamente a evitar que se inunde Venecia su diseño es capaz de proteger a la hermosa ciudad de Venecia de mareas de hasta tres metros de tal modo que cuando se tiene una previsión de marea mayor a un metro diez sobre el nivel del mar se inyecta aire al interior de las compuertas el aire expulsa el agua que había en su interior y así las compuertas huecas siendo más livianas se elevan hasta alcanzar una inclinación de 45 grados bloqueando de esta forma la entrada de agua proveniente desde el mar adriático al interior de la laguna en su construcción trabajaron más de 4.000 personas y requirió de una organización logística muy compleja al encontrarse en un contexto medioambiental altamente complejo además de invertirse también ingentes cantidades de dinero ya que el coste estimado de este proyecto se estima en alrededor de los 7.000 millones de dólares puente de hojuela considerado una maravilla de la ingeniería este vertiginoso puente está localizado en el estado mexicano de durango y fue construido allá por el año 1892 para transportar las extracciones mineras de la mina de santa rita al pueblo de hojuela de ahí su nombre con un largo de casi 320 metros atravesar este infernal puente es una verdadera aventura sólo apta para valerosos turistas ya que aunque ha sido restaurado en varias ocasiones a lo largo del tiempo y se lo considera bastante seguro no será fácil cruzarlo sobre todo si tenéis miedo a las alturas puesto que el crujir de las maderas al caminar junto a una caída de casi 100 metros de altura es algo verdaderamente aterrador especialmente si sois conscientes de que alguna que otra de estas maderas se ha llegado a caer al vacío en alguna ocasión así que si algún día decidís visitarlo rezad porque la siguiente madera que caiga al abismo no sea la que vosotros piséis casa del río Drina esta pequeña construcción se ha convertido en uno de los grandes atractivos del parque nacional Tara en Serbia rodeada de espesos bosques esta cabaña aguanta el tipo haciendo equilibrio sobre una roca en medio del río Drina dejándonos unas imágenes cuanto menos impresionantes según cuenta la leyenda fue construida allá por el año 1968 por un grupo de jóvenes que estaban buscando un lugar para tomar el sol ya que la roca no era demasiado cómoda para acostarse así que instalaron algunas tablas para crear una plataforma y al año siguiente agregaron muros y un techo transportando materiales a través de embarcaciones y kayaks para dar como resultado una increíble cabaña que ha llegado hasta nuestros días 18 y 19 de Kensington Palace Garden esta espectacular y lujosa propiedad se encuentra en Londres cerca de la casa del príncipe Guillermo de Cambridge algo que ya de primera se eleva el precio unos cuantos millones pero además este edificio residencial no se queda atrás en cuanto a lujos y extravagancias ya que cuenta con 12 habitaciones un baño turco y una plaza de aparcamiento con capacidad para 20 coches esta lujosa casa londinense le pertenece actualmente al conocido como el varón de acero la Ximi Mittal por ser el presidente y consejero de la Mittal Steel Company la mayor productora de acero a nivel mundial Plan Delta El Plan Delta fue uno de los proyectos de gestión de agua más grandes del mundo emprendido por los Países Bajos tras la última inundación en el año 1953 en donde más de 1.800 personas fallecieron y aproximadamente 150.000 hectáreas fueron inundadas no es de extrañar por tanto que el gobierno holandés decidiera tomar serias medidas contra esto desarrollando entonces un proyecto para la construcción masiva de infraestructuras con el fin de evitar que estas catástrofes volvieran a suceder de este modo se creó un sistema de presas diques puentes túneles y todo lo que fuese necesario para modular las mareas que entran y salen de diversos puntos del país razón por la cual en muchas ocasiones el plan delta ha sido propuesto como una de las más grandes maravillas de la ingeniería además de ser también una de las más costosas ya que se estima que el coste total de todas las infraestructuras ronda cerca de los 6.000 millones de dólares estadio albaid localizado en alcor una ciudad costera del norte de catar el estadio albaid comenzó a construirse allá por el año 2014 tras la demolición del antiguo estadio que había en su lugar ahora en este mismo sitio se encuentra esta magistral y carísima obra de ingeniería que ha costado nada menos que 847 millones de dólares construirla siendo por tanto el estadio más caro de todo el mundial inspirado en las tiendas de campaña utilizadas históricamente por los nómadas de la región su objetivo es honrar el pasado y presente de catar con una mirada hacia el futuro pero es que además de impresionante también cuenta con una descomunal capacidad para albergar en su interior a nada menos que 60.000 aficionados y unos 1.000 periodistas quienes pueden acudir en sus propios automóviles estacionando sus vehículos en alguno de sus más de 6.000 estacionamientos o utilizar los alrededor de 150 autobuses 1.000 taxis o bien la conexión directa con el metro para disfrutar de los encuentros deportivos Puente Lioso El intercambiador de Wangyueguan está situado en la ciudad de Chongqing al suroeste de China y particularmente lo he apodado como el Puente Lioso por ser el paso elevado más complejo que vais a ver en vuestra vida con un coste de unos 230 millones de dólares esta monstruosa y liosa obra de ingeniería se demoró unos 8 años en su construcción desde el 2009 hasta mediados del 2017 debido sobre todo a su complejidad puesto que cuenta con una colosal estructura de nada menos que 37 metros de altura compuesta además con 5 niveles hacia 20 rutas diferentes y atravesada por 3 autopistas a través de la cual circulan miles y miles de coches cada día aún así pese a sus confusas direcciones vistas desde lejos desde dentro parece ser que todo está bastante claro y moverse por aquí es bastante simple según las autoridades aunque bueno será fácil siempre que entendamos el chino para leer los carteles de indicación porque si no los entendemos puede que echemos el día pegando vueltas en el one one The Line The Line es un ambicioso proyecto urbanístico que está en marcha en Arabia Saudí y que pretende finalizarse para el año 2030 se trata básicamente de una ciudad de 170 kilómetros de longitud medio kilómetro de altura y 200 metros de ancho construida en medio del desierto con capacidad para albergar a unas 9 millones de personas pretendiendo convertirse en una de las mayores metrópolis del mundo esta asombrosa construcción es parte de la visión 2030 un plan económico que busca reducir la dependencia del petróleo y diversificar la economía del país convirtiéndose en un centro neurálgico para la innovación y la tecnología con una arquitectura vanguardista e infraestructuras de transporte ultra rápido la ciudad estará por ello formada por una línea recta de edificios y servicios lo que permitirá que sus habitantes se desplacen de manera ultra rápida y sin interrupciones asegurándoles a sus habitantes que no tarden más de 20 minutos en llegar al punto más alejado de la ciudad y que los servicios esenciales estén a tan solo 5 minutos a pie pero eso no es todo puesto que los promotores de este proyecto también tienen previsto implementar tecnologías muy innovadoras como agricultura vertical siembra de nubes taxis aéreos asistentes robóticos e incluso un sistema para desalinizar el agua con el fin de utilizarla como fuente de agua potable aeropuerto internacional de kansai el aeropuerto internacional de kansai es sin lugar a dudas uno de los aeropuertos más espectaculares y curiosos del mundo ubicado en una isla artificial en la bahía de osaka japón este aeropuerto tiene unas dimensiones de unos 4 kilómetros de largo por uno de ancho su construcción se inició allá por el año 1987 siendo terminado finalmente en el año 1989 un año después en 1990 se completó un puente de 3 kilómetros de largo que conecta la isla artificial con la prefectura de osaka pero para ese momento la isla se había hundido 8 metros más de lo que habían previsto este pequeño fallo de cálculo hizo que el proyecto se transformara en uno de los trabajos de ingeniería civil más caros de la historia ya que después de 20 años de planificación y 3 años de construcción el coste del proyecto se estimó en alrededor de los 20.000 millones de dólares siendo inaugurado finalmente en el año 1994 para la creación de esta isla se utilizaron más de 21 millones de metros cúbicos de hormigón y la mano de obra de más de 10.000 trabajadores a lo largo del tiempo que duró la obra por todo esto en el año 2001 este increíble aeropuerto fue premiado como uno de los 10 monumentos de la ingeniería civil del milenio siendo hoy en día una de las construcciones más impresionantes del mundo Islas Artificiales ubicadas a lo largo de la costa de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos se encuentra uno de los proyectos de construcción más curiosos e increíbles del mundo se trata de un conjunto de islas creadas de forma artificial y que tienen como objetivo convertirse en uno de los complejos turísticos y residenciales más exclusivos que existen por un lado encontramos las Islas Palmera siendo este su nombre debido a la forma de las mismas a su vez entre medias podemos encontrar también el mundo que es un archipiélago formado a partir de 300 islas artificiales independientes que pueden ser compradas por los interesados en construirse una propiedad en ellas además en los próximos tiempos también se tiene pensado crear otro conjunto de islas llamado el universo y el cual abraza el mundo extendiéndose a lo largo de toda la costa y creando por tanto uno de los megaproyectos hoteleros y residenciales más grandes e impresionantes del planeta Curiosity El laboratorio científico de Marte o más conocida como Curiosity es un vehículo explorador tipo rover que tiene como objetivos determinar si existió vida alguna vez en Marte conocer el clima determinar su teología y prepararse para la exploración humana del planeta rojo con un coste de alrededor de los 2.500 millones de dólares la Curiosity fue lanzada en un cohete Atlas V541 en noviembre del año 2011 aterrizando en Marte en agosto del año 2012 la duración prevista de la misión era de un año marciano lo que son casi dos años terrestres aunque a fecha de hoy todavía sigue operativa en cuanto a su propulsión está alimentada mediante pilas de plutonio y cuenta con todo tipo de instrumentos como multitud de cámaras espectrómetros detectores de radiación sensores medioambientales así como un brazo robótico de algo más de 2 metros Puente colgante de Gaza localizado en el corazón de Nepal el increíble puente colgante de Gaza es una temible prueba para todos aquellos que sientan pavor por las alturas esta pasarela de 345 metros de largo se eleva sobre el río Madi a una altura de más de 100 metros entre balanceos constantes y ventiscas ocasionales haciendo que cruzarlo sea un verdadero reto para los aventureros que se atrevan a ello algo que por cierto no les pasa a los habitantes de esta zona ya sea porque están acostumbrados a las altas montañas y tremendos acantilados nepalíes o bien porque si no cruzan por aquí deben dar tanto rodeo que prefieren caer al abismo que sufrir de tales caminatas cada día pero además ya no solo es que pasen como si nada es que además también transportan a su ganado por aquí pese a la peligrosidad que esto pueda suponer Isla de Elidei aquellos que quieran mantenerse alejados de las bulliciosas ciudades repletas de civilización deben visitar la isla de Elidei localizada en Islandia el área de esta pequeña pintoresca isla es de unos 500 metros cuadrados y a lo largo de los años los rumores y las teorías sobre la solitaria casa de esta isla han estado circulando por las redes sociales como la de que la popular cantante islandesa Björk era la dueña y la utilizaba para retiros espirituales o incluso que fue construida por un empresario excéntrico como refugio para un apocalipsis zombie no obstante la historia real de esta aislada casa no es digna de tales teorías conspirativas y aunque durante mucho tiempo un puñado de familias vivieron aquí a principios del siglo XX se decidieron marchar a regiones más pobladas de islandia en busca de unas mejores oportunidades y no fue hasta mediados de ese siglo cuando una asociación de caza decidió crear esta mítica estructura que ha dado lugar a tantas leyendas a su alrededor Starlink Starlink es básicamente una empresa que tiene como objetivo poner al alcance internet de banda ancha y bajo coste a cualquier lugar del mundo este proyecto nació a partir de una iniciativa de Space X una empresa aeroespacial fundada por el magnate sudafricano Elon Musk allá por el año 2002 la idea de esta empresa es tener alrededor de 12.000 satélites en órbita y más tarde vender sus servicios de internet al igual que haría una operadora de telefonía no obstante debido a la novedad de este proyecto sus precios son todavía algo elevados obviamente esto es solo el comienzo pero sin lugar a dudas Starlink es un proyecto cuanto menos ambicioso y que marcará el camino para los tiempos hiperconectados del mañana cabaña Solvay esta pequeña cabaña de madera con capacidad para 10 personas creada allá por el año 1915 está localizada en el monte Cervino situándose sobre una altura superior a los 4.000 metros por lo que a sus pies solo se extiende el enorme y vertiginoso abismo no se trata por tanto de un lugar que se pueda visitar fácilmente ya que es un emplazamiento al que solo pueden acceder escaladores alpinistas y expertos aventureros de hecho tanto es así que incluso existe la prohibición de visitar este refugio de montaña quedando reservado única y exclusivamente para las situaciones de emergencia palacio de buckingham el palacio de buckingham fue construido en el año 1703 para el primer duque de buckingham el rey jorge tercero adquirió la lujosa propiedad para su esposa y fue conocido como la casa de la reina durante mucho tiempo en el siglo 19 comenzó su ampliación este increíble palacio tiene 775 habitaciones incluyendo 188 cuartos para el personal 78 cuartos de baño 52 dormitorios 19 cuartos auxiliares de trabajo y 92 oficinas actualmente está valorado en más de 1500 millones de dólares aunque es probable que el valor real de la propiedad sea imposible de definir ya que este lujoso palacio no está en venta y forma parte del corazón del pueblo inglés puente Qingdao Haiwan este puente que conecta la ciudad de Qingdao con la isla de Huangdao a ambos lados de la bahía de Jiaozhou en China es el puente construido sobre el mar más largo del planeta con una longitud de 42 kilómetros y medio su construcción comenzó en el año 2007 culminando cuatro años más tarde en el año 2011 como un espectacular puente con una autopista de seis carriles sustentada por más de 5.000 pilares y pensada para ser transitada por 30.000 vehículos al día acortando el trayecto entre ambos puntos en unos 30 kilómetros su construcción tuvo un coste de unos 2.300 millones de dólares si fueron necesarias 450.000 toneladas de acero 2,3 millones de metros cúbicos de hormigón así como más de 1.000 trabajadores para crear este gigantesco y espectacular puente diseñado para soportar todo tipo de inclemencias como terremotos tifones e incluso colisiones de barcos Pilar Katsuki el Pilar Katsuki es un monolito natural de piedra caliza ubicado en la región georgiana occidental de Imericia y en su superficie a nada menos que unos 40 metros de altura se encuentra la que es probablemente la iglesia más remota del mundo tanto es así que a pesar de que sus ruinas datan de entre el siglo 8 y 10 no fue hasta el año 1944 cuando fue escalada por primera vez la cima permanece sin ocupantes fijos actualmente y el último morador conocido es un fraile que vivía aquí en soledad con el propósito de expiar los pecados de su pasado fue el de hecho quien reconstruyó la iglesia actual con ayuda de algunos vecinos ya que a su llegada solo encontró las ruinas de un templo antiguo tres celdas una cámara funeraria una bodega y un pequeño muro exterior carretera al cielo la carretera yaxi o popularmente conocida como la carretera al cielo está localizada en la provincia de Sichuan habiéndose ganado este apodo porque en algunos tramos llega a ascender de los 600 a los 3200 metros sobre el nivel del mar a un promedio de más de 7 metros por kilómetro de esta forma esta mega carretera de unos 240 kilómetros se extiende a través de colosales montañas caudalosos ríos y todo tipo de abruptos terrenos valiéndose de infinidad de estructuras como decenas y decenas de inmensos impresionantes puentes túneles y viaductos con un coste de algo más de 20.000 millones de yuanes o unos 3.000 millones de dólares al cambio su construcción se llevó a cabo entre los años 2007 y 2012 momento en el cual la majestuosa ingeniería china mostró al mundo como es capaz de dominar el terreno el dragón asiático no obstante entre sus deslumbrantes estructuras destaca el puente Ganhaizi un puente de más de 1.800 metros de longitud por 24 y medio de ancho que parece prácticamente una montaña rusa y el cual está ubicado nada menos que 2.500 metros de altitud tratándose además del primer puente de vigas entrelazadas de hormigón armado del mundo y por otro lado aunque no exactamente en este fascinante tramo de carretera pero sí en la misma vía podemos encontrar también al legendario puente de Beipanjian conocido por ser el puente más alto del mundo con nada menos que 565 metros desde el suelo hasta su punto más alto Pangeos el proyecto Pangeos inspirado en el supercontinente Pangea es una ambiciosa idea de crear una ciudad flotante en forma de tortuga de más de 500 metros de largo por 600 de ancho este terayate tendría la capacidad para albergar a unas 60.000 personas en una impresionante estructura con todo tipo de instalaciones desde hoteles hasta apartamentos de lujo zonas comerciales áreas ajardinadas pistas de tenis y piscinas por esta razón la embarcación contará también con su propio servicio de transporte eléctrico para desplazarse de una punta a la otra además de incluir un puerto y un pequeño helipuerto para que sea lo más accesible posible de construirse Pangeos sería la embarcación más grande del planeta por mucho contando con 9 motores eléctricos de nada menos que 16.800 caballos de potencia los cuales funcionarían a través de la energía procedente de gigantescos paneles solares colocados en el caparazón del yate asimismo debido a su gran tamaño se beneficiaría también de la energía mareo motriz obtenida a partir del choque de las olas con las hélices de este megayate tortuguil la parte negativa es que debido a sus enormes dimensiones no podría atracar en ningún puerto del mundo por lo que se desplazaría constantemente por los mares y océanos a una velocidad máxima de unos 2 kilómetros por hora y aunque si bien es cierto que por ahora solo es un concepto presentado en una animación recreada por ordenador los diseñadores del estudio ya han adelantado que la construcción de esta brutal ciudad flotante podría comenzar alrededor del año 2033 y que tardaría en realizarse unos 8 años chau de nuevo la la de nuevo chau de nuevo la